La función, quizás no se pueda retener todo, pero la idea que quede, eso es lo más importante. Yo creo que conforme vayan ustedes teniendo ciertas necesidades, van a ir conociendo mejor tanto a las personas como las funciones de las oficinas. Bueno, señores, bienvenidos una vez más. Vamos a dar la explicación, la dinámica de esta reunión. Primero, quiero decirles que como alcalde tengo la buena voluntad política de trabajar con ustedes, con todas las autoridades de nuestro pueblo. ¿Se recuerdan ustedes, lo decía el día viernes pasado en la reunión general, que es importante que tengamos la comunicación? Y la comunicación hoy por hoy se puede dar a través de estas reuniones, pero también se puede dar en reuniones puramente de una comunidad. Hablemos el llano. El llano necesita, digamos, un espacio conmigo para tratar de un tema. También pueden venir al despacho, pero hay dos maneras. Ya sean que tome audiencia como los días martes o viernes, que a veces es un poco complicado, si ustedes saben muy bien. O si no, la otra manera es la vía de comunicación a través de los teléfonos. Que ustedes me digan, mire, alcalde, fíjense que queremos hablar con ustedes con relación a tal tema. Vengo yo y hago un espacio en mi agenda, y yo los atiendo ya sea un día miércoles o un día jueves. E incluso yo atiendo en la casa los días sábados y domingos. Solo que tenemos que ponernos de acuerdo para que ustedes no vayan en vano. En estos días que he estado visitando, ayer estuve con 21 alcaldes auxiliares y también coordinadores de COCOES. Les decía, en una ocasión, llegó un grupo de personas en la casa, desde las 4. Y nosotros no estábamos, nadie de la familia estaba. Hasta las 9 de la noche se percató mi mamá y salió a hablarles. Y les preguntó cuál era la necesidad. Miren, es que queremos hablar con el alcalde. Y les dice, no está, él anda afuera y no regresa hoy. ¿Se imaginan, verdad, que tanto para mí como para los que llegaron a esperar ahí 3, 4 horas y no resolver la situación? De verdad que es penoso. Yo no quisiera que volviera a pasar eso. Para eso estamos acá para coordinar.